... Muy buenas noches para todos. Es un placer recibirlos aquí en el MUART, Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó, y además con este ilustre trabajo que una tacuarembóense propone para todos nosotros a partir de hoy y durante varios días ustedes van a poder presenciar el trabajo que aquí se exhibe. Estamos hablando de muchas razones y sentimientos para estar presentes hoy aquí, pero sobre todo para impulsar el arte desde Tacuarembó. Vamos a recibir a continuación, abriendo este acto, al Director General de Educación y Cultura de la Intendencia de Tacuarembó, doctor Carlos Arezzo. Buenas noches a todos, gracias por la presencia. Nosotros desde 2014 que el Gobierno Departamental de Tacuarembó adquirió este predio, pensamos que iba a ser realmente sede de múltiples actividades y de trascendencias para nuestra sociedad. Hace unos años inauguramos este museo, y en este año donde prácticamente ya estamos culminando con las reconstrucciones de lo que va a ser el Teatro Escayola, en esto que hemos denominado Complejo Cultural Teatro Escayola, este año ha sido un año donde hemos tenido grandes realizaciones en el MOAR, en el Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó. En Molina Campos, Espínola Gómez, y ahora una perla más en este rosario de grandes acontecimientos la presencia de la exposición de nuestra coterránea, de nuestra amiga, de nuestra querida amiga, Marnel Ferraira. Lógicamente, lógicamente, que todas las conocemos, realmente, todos las conocemos, pero yo quiero recordar en todas esas madrugadas que manteníamos en mis visitas al amigo Gustavo Alamón, que siempre me decía, desde hace muchos años, dice, tenemos una esperanza, tenemos un futuro en un artista que se va a proyectar a Cantacuarembó. Siempre me hablaba, es decir, empezábamos a las 7, 8 de la noche y nos íbamos hasta la madrugada. Y él siempre buscaba la vuelta de hablarme de Marnell, de las venidas de Lacatuarembó, de las clases y de cómo Marnell encaraba la pintura. Por eso, uno que no sabe de arte, simplemente sabe degustar de arte, tengo la tranquilidad de haber recibido de Blanquita varios regalos de obras de Marnell, y están justamente en mi colección particular varias obras de Marnell. Por eso lo quería destacar, porque si bien Gustavo decía que era una esperanza, era un futuro, yo creo que ha demostrado ser una verdadera realidad. Y al ser realidad, este acontecimiento, de esta exposición, con los quilates que hemos podido ver, lo que se está exhibiendo acá, realmente debemos felicitarla. Felicitarla y augurar esa carrera exitosa que lo ha demostrado ya en algunas oportunidades acá en el MUAR, sino que también en otros lugares en el exterior. Por eso entonces, bienvenida Marnell con tu exposición y realmente felicitaciones. Ella es la que va a hablar ahora sobre su arte. Marnell. Mis palabras son de agradecimiento a la Intendencia, al Director de Cultura, al Doctor Carlos Arezzo, a la Directora Raquel Hernández, que me ayudó muchísimo en el montaje de esta exposición, a todos los funcionarios del museo. Y como les decía, mis palabras son de agradecimiento. En primer lugar, al gran Maestro Gustavo Alamón, que fue el que me motivó en este camino del arte. A Óscar Larroca, conocido artista visual, que me regaló unas palabras allí, que están a la entrada, para los que quisieran leerlas. Y que además me ayudó a poner en nombre esta exposición. Porque según él, mi obra está entre lo cerebral y lo expresivo. Entonces quedó eso, Razones y Sentimientos. Así que tengo que agradecer además a cada uno de mis docentes, de mis profesores, de dibujo, de pintura, de fotografía, de escultura, de cada uno de ellos he aprendido algo. Yo me considero una eterna aprendiza, así que espero seguir siempre aprendiendo de todos ellos. Y bueno, acá agradezco a mi familia, a mis hijos, en especial a mi hermano Nelson Ferreira, que siempre me está apoyando y me está aportando cosas con su vasta cultura. Agradezco a mis amigos, que se han venido algunos especialmente desde Montevideo. Así que eso me emociona mucho a todos ustedes. Y bueno, les quería contar que esta exposición en realidad es una especie de retrospectiva, digamos, en la que van a ver en esta primer sala, van a ver, empezando por la mano izquierda mía, algunos dibujos con collage, de mis hijos, que me han tenido que aguantar cuando les he hecho estos dibujos, de esta serie de acá a la izquierda que se llama Serie Cinematógrafo. Después, allí hay paisainitos, paisanitas en diferentes técnicas, después personajes entrañables de nuestro Tacuarembó, hay fotografías de Ariel, de Circe, y allí hice una fotografía, retrato de mi maestro, de Gustavo Alamón, y esta es una técnica que se llama mosaico en fotografía, en el cual le puse pequeñas pinturitas de él, que de lejos es un retrato, pero si ustedes se acercan van a ver pequeñas pinturas de él, muchísimas pinturitas de él. Bueno, y después en fotografía está allí la historia de Glorialdo, que acá lo tenemos presente, el conocido Pichón Méndez, mítico arquero de Tacuarembó, a quien le agradezco mucho, a él y a su familia, y después ya, bueno, quería decir también que la exposición está de Glorialdo de proyecto fotográfico, el 30 de junio se va a Mercedes, estuvo en Montevideo, ahora está acá, y después va a ir viajando por varios lugares del departamento, así que lo van a conocer en varios lados al Pichón. Bueno, después en la otra sala están las pinturas que tengo en diferentes estilos, están las pinturas que yo le he dado en decir informalismo, que son en blanco, negro y rojo, y son con arpilleras, con nylon, cartones, quemados, y después están las pinturas en base a manchas, en que parto de óleos muy diluidos y los voy trabajando de a pocos hasta darle un contenido plástico. Y en la otra sala también podrán apreciar mis primeras esculturas, que es una técnica que estoy explorando últimamente, y van a ver este personaje, personajes no, esculturas que están como en una ensoñación, porque es una serie que se llama Los Sueños, y traté de poner Los Sueños en diferentes contextos, está el sueño otoñal, está el sueño de la memoria, en el cual van a ver muchísimas cartas, está la llave de los sueños también, está también hay una que está con un reloj que no tiene manecillas, y eso es porque el arte trasciende un poco el espacio y el tiempo, entonces, de ahí, y también para que ustedes se imaginen qué sería el tiempo sin tiempo, sin un antes, sin un después, ¿no? Es difícil de imaginarlo. Bueno, y después está la serie de Escayola, que son siete cuadritos que se llama Carlos Escayola, sus mujeres y su legado, y esta serie fue inspirada en realidad después que yo leí el libro Ópera Fugitiva de Nelson Ferreira, que me inspiró a hacer esta serie, en la cual cada cuadrito tiene fotografías, tiene collage, y tiene objetos de la época, porque la idea era que como que se pudiera tocar, más palpar esa época, ¿no? Y esta serie además tiene un código QR que si ustedes enfrentan el celular les va a ir a enlazar a YouTube donde yo explico toda en profundidad esta serie. También hay otros cuadros que tienen un código QR que enlazan a YouTube donde yo explico el proceso de creación de algunos cuadros. Y bueno, ustedes saben que una obra solamente está completa con la mirada del espectador. Quiere decir que hoy me encantaría la devolución de ustedes y bueno, que disfruten y que espero la devolución entonces. Y muchísimas gracias por haber venido. Fuerte ese aplauso, ese respaldo y ese cariño de todos los presentes para Marnelse Ferreira. Gracias.